Por un camino de lágrimas Mi corazón está perdido, buscando un falso querer Bajo las sombras de un fino, no importa cual sea el árbol Que la sombra le esté dando, lo que quiero es encontrarla Para tenerla a mi lado, donde estará mi amorcito Donde estará mi consuelo, se está burlando de mí Porque sabe que la quiero, la quiero con toda mi alma La quiero porque fue buena, si no la encuentro le juro Que me moriré de pena Por un camino de lágrimas Mi corazón está perdido, buscando un falso querer Bajo las sombras de un fino, no importa cual sea el árbol Que la sombra le esté dando, lo que quiero es encontrarla Para tenerla a mi lado, donde estará mi amorcito Donde estará mi consuelo, se está burlando de mí Porque sabe que la quiero, la quiero con toda mi alma La quiero porque fue buena Si no la encuentro le juro Que me moriré de pena Si no la encuentro le juro, no importa cual sea el amor